Estamos atentos a lo que concluyan. Paola, gracias. Y a propósito, mucho ojo trabajadores porque hasta el 20 de diciembre las empresas tienen plazo para pagar la prima de fin de año. En Periodismo de Soluciones les contamos quiénes tienen derecho a este pago, cómo se liquida y cómo darle un buen uso. ¿Quiénes tienen derecho al pago de la prima de diciembre? Trabajadores con contrato indefinido, trabajadores domésticos, conductores de servicio familiar y trabajadores por días tienen derecho a recibir esta prestación social que equivale a 15 días de salarios por cada semestre trabajado. Por el contrario, en el caso de las personas con contratos por prestación de servicios, los que tengan contratos con convenios de aprendizaje como practicantes universitarios o empleados con salario integral no reciben este dinero extra. El plazo máximo legal para pagar esta prestación social es el 20 de diciembre. En el evento que un empleador no cancele prima de servicios a sus trabajadores, existe posibilidad que el Ministerio del Trabajo los investigue y sancione con multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para definir el salario sobre el cual se liquida la prima hay que tener en cuenta la asignación básica mensual, incrementos de remuneración, gastos de representación, auxilios de alimentación y transporte, primas de servicios y de vacaciones. Ahora bien, la fórmula es sencilla. Si la persona trabajó todo el semestre con la empresa, se multiplica el salario mensual, en este ejemplo, 3 millones de pesos por 180 y el resultado se divide por 360. Este dinero extra es de gran ayuda para los hogares, pero los expertos recomiendan darle un buen uso. Pagar deudas, pero también podemos con ese dinero anticiparnos a gastos que probablemente después se van a tener que hacer. Opino que es muy importante con este dinero invertir en nuestra salud e ir a un chequeo médico. Otra opción es ahorrarlos o invertirlos y las tasas de interés, que aún siguen siendo altas, en este caso juegan un papel positivo. Una manera inteligente de utilizar e invertir estos recursos es en títulos de renta fija. ¿Cómo se puede invertir en renta fija? Pueden invertir a través de fondos de pensiones voluntarias que tienen beneficios tributarios. También pueden invertir en CDTs de bancos. Se calcula que son menos de 10 millones de personas quienes en Colombia reciben esta prestación. El presidente Gustavo Petro se reunió con...